Siempre será para mí un gran orgullo recorrer nuestra ciudad, una ciudad que iniciamos su transformación ya hace algunos años. Siempre es motivo de orgullo cuando uno camina, cuando vas hacia una obra, hacia algún evento, ir viendo y recordando todo el proceso que se vivió para llegar hasta aquí. Es una obra muy importante ejecutada por el gobierno del estado tendiente a beneficiar el espacio público, beneficiando a las familias, a las niñas, a los niños. ¿Ya vieron los juegos infantiles o no? Y además hay deporte, y además hay espacios de lectura, hay espacios de recreación. Eso es lo que estamos buscando. Entre todas y entre todos estamos haciendo de Guadalajara un lugar mucho más amable, un lugar que beneficia a los espacios públicos, que beneficia también y apoya a la convivencia familiar. Gracias gobernador, gracias al gobierno del estado, a la CIOP por esta magnífica obra. Hoy en este espacio público nuevo de la ciudad, hasta muy poco, lo único que había era problemas. El centro de nuestra ciudad estaba partido en dos. Como zona de guerra, una obra mal planeada, mal ejecutada, que era la línea 3 del tren eléctrico, y no había quien planteara una nueva propuesta, porque si ya estaba abierta la avenida, si ya estaba partida la ciudad, lo que nosotros creíamos, en aquel tiempo, Pablo de Benzapopan, un servidor en Guadalajara, era que era la oportunidad, el momento de hacer una transformación urbana integral, que había que hacer de paseo Fray Antonio Alcalde, una avenida espectacular en la que pudieran convivir los peatones, las bicicletas, los automóviles, el transporte. Yo creo que no pudimos haber tomado una mejor decisión. Este es un ejemplo de una transformación urbana de fondo, y poder entregar esta obra junto al presidente Guadalajara, para mí es un gran orgullo, porque dijimos que íbamos a aprovechar la circunstancia que nos había generado la construcción de la línea 3, y pues es cosa nada más de voltear a ver y entender la transformación que hemos logrado junto con la ciudad de Guadalajara. Vamos a seguir trabajando juntos y para aprovechar la ocasión, pues los invitamos a partir la rosca de Reyes y desearles el mejor de los años a todos y todas ustedes. ¡Que viva Guadalajara y que viva Jalisco! ¡Gracias!